¿Qué opinión le merece que Jorge Romero diga que estas son calumnias en su contra? Tengo aquí algunas notas que pude pedir el día de ayer de algo que es público. Son varios servidores públicos, bueno, no son servidores, personas que trabajaron en el gobierno, que servidor público quiere decir servir al pueblo y estos se sirvieron a sí mismos, no sirvieron al pueblo. De personas que trabajaban cuando él fue delegado, que tenían puestos muy altos, que fueron detenidos y que ellos mismos ya regresaron inmuebles. E inclusive han dado datos de cuál era el modus operandi, de cómo, por lo menos en lo que fui jefa de gobierno, funcionaba este grupo que gobernó la Benito Juárez y que sigue gobernando la Benito Juárez. Y personas que ocuparon el mismo puesto durante años, desde las delegaciones hasta las alcaldías. Entonces, ahí están las pruebas. Sí, y que él dice que son calumnias, ¿no? No, no, es el jefe del cártel inmobiliar.